Nuestros amigos, tenemos amigos en diferentes medios de comunicación, tenemos amigos que están apoyándonos con su saludo, con ese pequeño gesto a este humilde y pequeño programa. Y uno de ellos es el señor Franco Meléndez que nos envía este saludo. Vamos a ver el saludo. Y Carlos Marino regresa a la televisión. Qué bueno para que toda la gente pueda disfrutar de la gran variedad de seres humanos que hay en la televisión. Grandes talentos, grandes artistas como él necesitamos en la televisión. Carlos, un beso, éxitos, te va a ir muy bien y ojalá que dudes mucho tiempo porque es lo que queremos todos los amigos. Felicidades, Carlos. Así es, así es. Franchito con Franchito hemos compartido antes el mismo canal cuando estuvimos en un canal que queda en Pepas, en una cuadra. Y tenemos un cariño mutuo realmente con este gran personaje televisivo que también va los sábados un poco más temprano en otro canal. Sí, sí, eso ya es un personaje ya conocido aquí en Loreto y qué bueno recibir sus saludos de él, ¿no? Realmente, realmente bien.